Ejercicio, como ustedes ven, es cortito, es simplemente para hacer lo que es la selección, ¿no? No hay mucho, como se diría, mucho show cuando se habla de bancos y capacitores y hornos, mayormente tienen un solo dibujo, como son bancos de capacitores y hornos, siempre van a tener lo que es algo similar a un arranque directo, ¿no? Eso sí, hay que tener tal vez algún poquito de cuidado con lo que son el manejo de las ecuaciones y las tablas. Y tal vez el conexionado, ¿no? Pero el conexionado es mayormente como ustedes ya lo conocen. Si es 380, se conectan estrellas, si es en 220, se va a conectar en... ¿ok? Eso simplemente. Vamos a hacer este ejercicio ahora. Y ahí van a ver más o menos cómo se hace, ¿no? La selección. Bueno, entonces tenemos un banco de capacitores trifásicos. La potencia de nuestro banco es de 15 kilovoltz amperes, 380 voltios de conexión estrella y con una corriente de cortocircuito de 2.500 amperios. Está instalado en una industria a un tablero trifásico de 380 voltios. Dice inciso A, diseñar el circuito de potencia. En este caso, no tiene mucha ciencia, como ustedes ya habrán visto. Es simplemente dibujar las tres líneas. Dibujar la línea punteadita. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un sistema 380. Aunque el ingeniero les está diciendo que igual dibujen, ¿no? Para ver que sea el sistema delta. Tengan en cuenta eso, que tienen que dibujarlo igual por la línea. 200... ¿Qué estoy haciendo? Estoy... 380 voltios trifásico. Y corriente alterna o 50 Hz. Cualquiera de los dos vale. En este caso, según el... Como les dije al ingeniero, si es correcto, no es pero que es 50 Hz. Lo colocan si no ponen corriente alterna. Pero yo, por costumbre, siempre pongo 50 Hz. O alguna vez es igual corriente alterna, ¿no? Cualquiera de los dos es válido. Es así. No se olviden siempre colocar el ST. Y el neutro más. Una recomendación también cuando hacen estos sistemas, no se olviden esta parte. Es muy importante esta parte. Porque esta es la tensión de la red. Ya tenga... En este caso, como les ha hecho colocar lo que es el neutro, tanto para 380 como para 220, no se va a saber de qué tipo de red están hablando. Aunque digan el ejercicio, el ingeniero no se va a poner a ver el anunciado, ¿no? No se olviden colocar esta parte. Eso sí. En este caso, acá lo voy a dibujar. Estamos hablando de lo que es un banco de capacitores. Ok. Un banco de capacitores. Como estamos hablando de un banco de capacitores trifásico. La numeración igual es importante. Voy a hacer con rojito. Es como en los contactores y en los DLs, ¿no? 1, 3 y 5 arriba. 2, 4 y 6 abajo. Ahora, en este caso, cuando estamos trabajando lo que son con bancos de capacitores, quiero que alguien me diga, ¿le voy a poner un disque, un relé térmico a este, a este mi banco de capacitores o no? Ok. ¿Alguien tal vez? ¿Quién quiera? Comentar. Bueno. Entonces, en este caso, no se coloca lo que es un relé térmico. ¿Por qué? Porque el relé térmico nos va a proteger contra sobrecargas. ¿Y dónde existen sobrecargas? En los motores. Entonces, en este caso, como estamos hablando de un banco de capacitores, no vamos a tener una sobrecarga. No tenemos sobrecargas, pero sí tenemos sobrecorrientes. Hay un concepto, no sé si lo han escuchado en semestre, que la verdad es que es confuso, ¿no? En algunos niveles. Cuando se habla la diferencia entre sobrecorriente, cortocircuito, sobrecarga, sobrecisión. Algunos de ustedes han debido escuchar todas esas determinaciones, ¿no? En este caso, ¿cómo se tienen que dar cuenta? Cuando se habla, en este caso, de una sobrecorriente, se está aplicando lo que es a la parte de nuestro fusible. Cuando se habla de la parte de cortocircuito, igual es a la parte de fusible. Cuando se habla de la parte de sobretensión, o se habla de la parte de sobrecarga del motor, están hablando de la parte de la red térmica. ¿Ok? ¿Ok? ¿Qué vamos a poner con un tacto ahora? Una, 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 dos, dos, dos. Aquí me olvido poner un puntito más. Ya, bueno, como les estaba comentando, para un lo que, para lo que son, en este caso, los bancos de capacitores, siempre va a ser lo que es un arranque, o similar a un arranque directo. Tienen que tomar en cuenta igual, que es lo mismo para los hornos. Lo único que va a variar, en este caso, es en esta parte. Si es estrella o es de alta condicionada. ¿Y eso de qué depende? De la red. Si estamos hablando de 380 voltios, estrella. Si estamos hablando de 220 voltios, delta. ¿Ok? Acá, cuando hacen la especificación, igual tienen que colocar al lado izquierdo, lo que es del, de su banco de capacitores. 15 volts amperios. Este KVAR, por ejemplo, es kilovolt amperes reactivo. Por ejemplo, es reactivo. El R es para reactivo. ¿Ok? Kilovolt amperes reactivo. En este caso, es 15 KVAR, 380 voltios. ¿Qué conexión? Estrella. Esto igual tiene que colocar. No se olviden colocar, conexión estrella. Esto de acá, cuando hacen un arranque, por decirles, algunas veces no está conectado en la, como han visto, ¿no? Es un arranque directo, por ejemplo. Viene así el motor, y ya, directamente. Aquí se van sus conexiones y demás. Y aquí abajo, no, no tiene lo que es, qué tipo de, en qué conexión está. Por ese motivo, hay que colocar esta estrella siempre. Ya sea estrella, ya sea delta. ¿Para qué? Para poder identificar en qué conexión está la parte de dos, de las bobinas del motor. ¿Ok? Ese cuidado igual tienen que tener. ¿Qué? Ya. Entonces, estamos hablando, de un banco de capacitores, trifásico, de KVAR, de 15 KVAR, con 380 voltios, conexión estrella. Nos dice, el inciso A, diseñar el circuito de potencia, este es el circuito de potencia, Nada más. Eso es sencillo. Ahora, el inciso B, seleccionar elementos de protección y maniobra. En este caso, para lo que son bancos de capacitores y hornos, el usuario térmico no se utiliza, porque no tengo sobrecargas, como ustedes sabrán, sobre tensiones, tampoco, ¿no ve? Lo que sí es, voy a tener sobrecorrientes y cortocircuitos. Por ese motivo, es lo que se emplea, lo que son fusibles. Se pueden utilizar también disyuntores termomagnéticos, pero eso va a ser siempre y cuando el ejercicio, no nos esté obligando, ¿ok? Para colocar. Y cuando se hace la selección, se van a entrar con la corriente directamente. ¿Con qué corriente? Con la corriente que van a calcular acá. No es con, en este caso ya no va a haber una corriente nominal del motor. Ustedes saben que cuando trabajamos con disyuntores termomagnéticos, y nos dan una corriente nominal de nuestro motor, entramos con esta, para lo que es seleccionar la faja térmica. En este caso, ya no vamos a tener esta corriente nominal del motor. Vamos a tener lo que es una corriente nominal, tanto del banco de capacitores como la del horn. Y con esa corriente, es la con la que tenemos que entrar, para poder seleccionar el disyuntor termomagnetico. ¿Ok? Pero eso, como les digo, en casos especiales, donde nos estén exigiendo, de que tengamos que utilizar. Cuando no nos digan nada, no utilicen. ¿Ok? Si digamos, hay un ejercicio igual, que es arranque directo, y no les dice el ejercicio que utilicen disyuntor, no lo utilicen. ¿Ok? A menos de que, no sé, les parezca más cómodo y demás, ¿no? Si les parece mucho más cómodo, hacerlo con disyuntor termomagnetico, pregunten primero, mejor dicho, si es que pueden utilizar. Porque algunas veces, por decirles, si el ejercicio no les va a pedir, utilizan el disyuntor termomagnetico, sí se les va a facilitar mucho, pero para el, para el que califico, para el docente, no le va a parecer correcto. Entonces, no les va a considerar, ¿no? Eso. Siempre pregunte, cuando es, cuando están, cuando estamos hablando de lo que es disyuntor termomagnetico. Hay que tener un poquito de cuidado en esa parte. Bueno, para el inciso B, tenemos que hacer lo que es la selección, en este caso vamos a hacer la selección de nuestro posible. Igual tengan en cuenta de que siempre tienen que colocar esto, posible. O sea, tienen que, indicar qué están seleccionando. Siempre pónganle el título de qué están seleccionando. Si no le ponen, no se va a entender, y no se va a poder calificar. ¿Ok? He visto esos casos, sí lo he calificado, pero, de todas maneras, colóquenlo. ¿Ok? Estamos hablando de los posibles. en este caso, como estamos hablando para la parte de los bancos de capacitores, bancos, lo que tenemos que hacer es utilizar unas ecuaciones. En este caso, la corriente nominal, para nuestro banco de capacitor, con la cual vamos a entrar a seleccionar, ¿a qué va a ser igual? Por ende, no nos va a dar esa corriente nominal, ¿no? Entonces, tenemos que lo que es calcular, ¿de qué lo vamos a calcular? De esta ecuacióncita, directamente. Esta corriente nominal de nuestro banco de capacitores, es igual a la carga del banco de capacitor, a lo que se refiere, a esto de acá, que marca 15 cabalos. ¿Ok? Y en la parte de abajo, es raíz de 3. La ecuación es raíz de 3, no tiene nada que ver, si es que está en conexión delta, conexión estrella. La ecuación es raíz de 3. ¿Ok? Tienen que manejar esta raíz de 3 siempre. Y tienen la tensión de la red. En este caso. Ahora, hay un cuidado acá, que tienen que tener. Aquí lo voy a anotar. En esta parte, ejercicios, en la parte superior, están manejando lo que es, kilovoltios, kilovoltios, amperes, reactivos. En este caso, como están manejando kilovoltios, para que se realicen, este tipo de capacitores, bueno, me van a decir, eso. Acá arriba, vamos a utilizar 15, kilovoltios, por amperes, y aquí, y aquí abajo, es raíz de 3, multiplicado por, en este caso, es 380 voltios. Si lo queremos pasar a kilovoltios, simplemente es, dividirlo entre mil, ¿no? Que eso nos daría 0.38, kilovoltios. Tengan este cuidadito, con los kilovoltios, con las unidades, más que todo. y luego amperes, reactivos. En este caso, es amperes, vamos a colocar. ¿Cuánto me va a salir? Acá, esto. Alguien que me lo calcule, por favor. Ok, yo lo voy a aplicar. 3 por 0.38, 22.79 amperios. 22.79 amperios. Ok. En este caso, como ustedes ya sabrán, cuando estamos hablando, de lo que son, bancos de capacitores, y cuando estamos hablando, de los hornos, ¿qué tipo de protección usamos, para los fusibles? ¿Alguien que me quiera decir? Tal vez. ¿Alguien que se acuerde? Dos días, Z-Oxig. No, no son, son 10, son silice, en este caso. Creo que las había explicado, hace tiempo, o no, no me acuerdo. ¿Por qué esta, por qué utilizamos los rápidos, en este caso? Sí. ¿Ok? Cuando este, este switch, se cierra, este banco de capacitores, tiene lo que es una, una carga de corriente, de partida, se podría decir. Como no tiene lo que es, una carga de corriente, de partida, la energía pasa, 10, 10, 10, 10, 10, de una estrategia rápida, porque, o sea, se realiza una conexión, en fracciones de segundos, pasa lo que es un cortocircuito, o una sobrecorriente. En este caso, para eso nos sirven estos siliceos rápidos. ¿Ok? 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 Hay una recomendación. Es un problema. ¿Qué pasa si es que nos va a salir, en este caso, mayor a 100 amperios? Qué benditos estos casos, en los cuales va a exceder lo que son los 100 amperios, pero en caso de que suceda, utilizan lo que es un silencio. En este caso, nos va a servir lo que, va a poder, como se llama, manejar, lo que son estas, estas corrientes, de cortocircuito, o sobrecorrientes. ¿Ok? Esta recomendación, si es que excede lo que es un h lento. ¿Ok? Pero solamente si excede, solamente en ese caso, nada más. Luego, siempre van a utilizar silice. Bueno, bueno, nos venimos acá, lo que son nuestras, con nuestra tensión, de 22 punto, vamos a venir acá, 22 punto 79, ¿cuál sería? Bueno, en este caso no les estoy explicando, pero bien, que tenemos que escoger, cuando hablamos de este tipo de, bancos de capacitores, una corriente nominal, de lo posible, un cachito, por favor. Ya. Eso, les estaba comentando, cuando estamos hablando, de bancos de capacitores, tenemos que utilizar, esta relación, que es la corriente nominal, de nuestro fusible, tiene que ser mayor o igual, a lo que es, esta corriente, nominal, del banco de capacitores, multiplicado, por 1.35 veces. Ok. Eso nos servirá en el comentario. Este cuidado, también hay que tener, ya no es como, lo que hemos visto, clásicamente, que encontramos, un factor K, directamente va a ser, 1.35 veces, Entonces, tenemos que encontrar, en este caso, igual cambia, lo que es la relación, tenemos que encontrar, una corriente nominal, que sea mayor, o igual, a esta, multiplicación de K, ¿cuánto me sale, esto de aquí? Bueno, 30. Bueno, 30.77, digamos algo, aproximadamente, 31, ok, 31 amperes, en este caso, lo que tenemos que hacer, es decir, voy a copiar esta tablita, lo que tenemos que hacer, voy a hacer aquí al lado, porque el espacio, se está acabando, ya, hemos dicho, que tenemos corriente nominal, del fusible, mayor, igual, a 31 amperios, ok, entonces, en este, vamos acá, la parte de los silisets, que son, para hornos y bancos de capacitores, y pusamos uno que sea mayor, tenemos este 30, no, utilizamos este de acá, 35, ok, directamente, hacemos, las especificaciones, especificaciones, quiero que tengan en cuenta, algo también, cuando hacen estas especificaciones, acuérdense, de que tienen que encerrarlo, en una llave, si es que no lo van a dejar, encerrado en una llave, es un poco complicado, lo que es localizar, las especificaciones, y se puede entender, entender, de que no, ok, en el caso, si dice, 220 voltios, monofásica, corriente alterna, ya se acuerdan, de los silisets, tenía, corriente de ruptura, ya está, ya está, Venimos acá y vamos a seleccionar lo que es nuestra corriente de ruptura. En este caso, nuestra corriente nominal. En este caso, nuestra corriente que está bajando es la de 35. En este caso, ¿no? Nuestra corriente nominal. Y. Entonces, buscas. Ok. Eso ya está. Tiene que fijarse algo. En este caso. Cuando mayormente. Bueno, no. Eso de acá no lo van a utilizar. Eso simplemente, fíjense. 70 kilomperios. Entonces, tenemos que hacer lo que son las verificaciones ahora. Verificaciones. Ya. Entonces, para la parte de verificaciones. Para todo, en este caso. El tiempo de accionamiento. El tiempo de partir. Bueno, en este caso ya no se va a realizar. Eso lo voy a hacer en las tecnologías. Tiempo de partida del motor. Igual. Tiempo. De accionamiento de mi fusible. En este caso, esto ya no se va a realizar. ¿Por qué? Porque no tenemos un tiempo de partida del motor. Ok. Entonces, esta comprobación, esta verificación que hemos hecho, ya no lo vamos a realizar. Lo que vamos a hacer directamente es la de corrientes. Que sería la corriente de cortocircuito. Lo que vamos a poner para todo cortocircuito. La corriente de cortocircuito va a ser menor o igual a la corriente de ruptura. No es posible. En este caso, según el ejercicio, es de 2.5. Tenemos 2.5 menor o igual a la corriente de ruptura. 70 kilooamperios. Y va a cumplir. Voy a poner no. Ya. Eso simplemente. Seleccion. Pero. En este caso, cuando estamos bien, nos vamos a referir lo que son para arranques. En este caso, directos. Bancos y capacitores. Tenemos que hacer esta relación. Ok. Que es la corriente. Sería. Mi contactor va a ser igual de la misma manera. Mayor o igual a 1.35 veces que la corriente. Propositores. De los contactores es igual. Se maneja lo mismo. En este caso, como habíamos hecho el cálculo. Es 31, ¿no? 31 amperios. Habíamos hecho el cálculo. Ya está. Y ahora, en este caso, tenemos que irnos forzosamente con lo que es la corriente. ¿Por qué? Les voy a explicar ahorita. Nos vamos a venir aquí a las tablas. Aquí al principio. Ya. En este caso, cuando estamos hablando de bancos y capacitores y de hornos, ¿qué tipo de servicio es el que vamos a tener? ¿Alguien? ¿Qué tipo de AC es? AC1. Exactamente. Tenemos el AC1. Entonces, como les había dicho anteriormente, tenemos que fijarnos, en este caso, la parte de la tabla para poder entrar. Como estamos hablando de AC1, nos tenemos aquí, abajo. Como estamos hablando de AC1, aquí, si ustedes se fijan, tenemos unas potencias que están en kilowatts. En este caso, esta parte de acá, vamos a poderla utilizar siempre y cuando estemos hablando de hornos. En este caso, como estamos hablando de lo que son bancos y capacitores, sí o sí tenemos que entrar con la corriente que hemos hallado. Entonces, sí o sí tenemos que utilizar esta parte de acá. ¿Ok? Eso tiene que tener en cuenta. Vamos a seleccionar todo esto. Ok. Ok. Ya se había dicho, tenemos este AC1. Esto es exclusivamente lo que son para los hornos. Entonces, directamente nos venimos con esta corriente de 31 a escoger una mayor. Que sería esta de acá, 35. Y aquí tenemos lo que es el modelo. Y ahora, nos venimos aquí a las tablas. Y nos venimos acá en la parte de arriba. ¿Para qué? Para poder encontrar lo que son las corrientes nominales. De nuestro contactor. Ya está. Lo que tenemos que hacer entonces, con ese modelo de 3TA21. 3TA21, nos venimos a esta parte y escogemos la corriente nominal de nuestro posible, ¿no? Eso de acá ni siquiera lo vamos a hacer para nada, Rubén. Solamente eso de aquí es lo que nos interesa para poder encontrar nuestra corriente. ¿Para qué? Para hacer las comprobaciones y para poder lo que se especifican, ¿no? Este es el modelo 3TA21. Vamos a tener la categoría de selección. Vamos a tener la tensión de trabajo de nuestro contacto. 380 voltios. Trifásica. Pronto alternativo. Tenemos el trabajo de la bobina de nuestro contacto. Vamos a tener la tensión de trabajo. ¿Ok? Aquí vamos a tener nuestra especificación. Comprobación de caso. Sí, vamos a realizar la única comprobación. Esa es una comprobación de tiempos porque no se realiza. Porque, digo, en sí no tenemos lo que es un arranque de motor. Además de que en la parte de contactores no hay esa comprobación, ¿no? Directamente es la comprobación de corto. Verificación. Verificación. Ok. Entonces, para la parte de la verificación, simplemente vamos a hacer para todo cortocircuito. Decimos que la corriente, en este caso, nominal del fusible, tiene que ser menor o igual a lo que es la corriente... Menor o igual a la corriente nominal del fusible de mi contactor. En este caso, la corriente nominal del fusible que hemos encontrado es 35. Y acá estamos encontrando lo que es 25. Por este motivo, no nos va a dar. Entonces, lo que hacemos es seleccionar el de al lado. Simplemente. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda? Creo que se equivocó. Ya. Bueno. Entonces, en este caso, estamos lo que es cambiando de modelo. ¿Al cuál? Al 3TA11. 3TA11 y 36 es. Entonces, tenemos el 3TA11. Estamos cambiando de este modelo. El 3TA11. Esto se mantiene, se mantiene. Todo esto se va a mantener, ¿no? Lo único que va a guardar acá es que va a ser menor o igual a 36. En este caso, sí va a cumplir. Entonces, este sería lo que es. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta tal vez de esta parte de selección para lo que es un banco de capacitores? ¿Nadie? Ah, sí. Una pregunta. Dígame. Y diremos, en la selección de, para ser Silicet, solo llega hasta 100, ¿no? Ajá. ¿Y qué pasaría si nos tocaría uno que sea 105? ¿Sería NH o cómo haríamos? En este caso, sí tiene que ser NH, forzosamente. Porque ustedes saben que cuando hacemos la selección de, en este caso, fusibles, cuando hablamos de bancos y capacitores y hornos, las condiciones nos están diciendo de que tienen que ser mayores o iguales. No podríamos escoger uno menor, en este caso un Silicet. Si supera lo que son los 100, directamente un NH lento podríamos utilizar. Porque NH rápido no hay, no se fabrica. Siems no fabrica lo que es NH rápido. ¿Ok? Entonces, la única solución, NH lento. Sería esa. O también la única solución sería cambiar por un disyuntor termomagnético, ¿no? Pero eso ya, eso ya sería consultando si es que se permite, ¿no? Como les dije. Tenemos esas dos opciones, entonces. Entonces, directamente NH lento o disyuntor termomagnético, pero para esto, consulten. En el examen, díganle, por decirle, si le sale mayor, díganle, Inge, por si acaso, no sé, se podría utilizar disyuntor termomagnético en lo que es para mi banco de capacitores, díganle. Si él les autoriza, está bien. ¿No ven? Porque la verdad, este ingeniero tiene un método un poco distinto a lo que es el cosío. El cosío no se hace lío, porque les dice ya, que dicen disyuntor, ¿no? Inclusive en sus diapositivas hay un banco que está con disyuntor termomagnético, si no me equivoco. ¿No? Pero para este ingeniero, yo les aconsejo que pregunten esa parte del disyuntor. ¿Ok? Y si gustan en clases, igual, ¿no? Pregúntenle eso del NH lento. No le pregunto yo todavía, pero le voy a preguntar si es que la autoriza y para que podamos utilizar esto. Porque en sí, para lo que es un banco de capacitores y hornos, son los silisets. Y para mayores a 100, de NH lento sería. Pero pregúntenle por si acaso, a ver qué les dice. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda, tal vez? ¿Alguien tiene alguna otra duda, alguna otra pregunta, alguna inquietud? ¿Alguna confesión, tal vez? ¿Nada? No, sí. Ok. Bueno, ya entonces seguiremos con el siguiente ejercicio. Esto ya es para un horno. En este caso estamos diciendo que para un horno eléctrico de 25 kilowatts, tenemos ya la potencia de nuestro horno. Tras 80 voltios, la tensión de la red, el mismo que utiliza para un sistema de asegurado de pintura de autos y cuya corriente de cortocircuito es de 2.956 amperios. Para este problema, realizar el diagrama de potencias correspondientes, seleccionar la protección adecuada, estimar el tiempo de actuación de la protección si se da una sobrecorriente. Esto es importante. Sobrecorriente de 1000 amperios. Estimar el tiempo de actuación de la protección si se da un cortocircuito. Ok. Entonces, directamente lo que vamos a hacer es hacer el diagrama. El diagrama, como ustedes ya saben, como lo he dibujado acá, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Entonces, para hacerlo un poco más rapidito, lo voy a hacer de referencia simplemente. Ok. Como es 380, 1, 2, 3, 4 cables. Voy a venir acá. Voy a poner mi fusible. Ok. F1. F1. Voy a tener aquí mi espacio. Este de aquí voy a borrar. Voy a tener mi contactorcito A. Se va a venir acá. Y directamente a lo que es mi... En este caso, hornito. Hay un detalle. Cuando utilizan la numeración, acá arriba es 1 y acá abajo es 2 para lo que son los hornos. Ok. Van a manejar así. Aquí se los voy a dibujar. Por decirles esto, digamos que estamos dibujando trifilar. Este va a ser 1, 2, 1, 2. Ok. Así lo van a manejar la numeración. Ahorita estoy haciendo de referencia, pero para que se den cuenta, así es lo que tienen que numerar. Ok. Eso simplemente. Eso es el inciso A. Ustedes ven un arranque directo y ya está. Eso de aquí, como les estoy mencionando, es solamente para que ustedes se den cuenta cómo es. Ya. Entonces, para el inciso B, tenemos que realizar lo que es la selección de protección adecuada. Sería la protección. En este caso, como les estaba diciendo, tienen que leer muy bien lo que es la parte del enunciado. En este caso, de memoria, lo que pueden hacer es seleccionar la protección al contorno. Pero en este caso, si se dan cuenta, solamente les está pidiendo el cursivo. No les está pidiendo el contactor. Si ustedes, digamos, en su examen no leen esto y hacen el contactor, no les va a poner mal, pero van a perder tiempo. Y ustedes saben que para esta materia lo que más se necesita es tiempo. Porque los ejercicios son largos y no alcanza el tiempo. Imagínense de que en una hora y media yo logro hacer lo que es un ejercicio completo, de uno que sea fregadito nomás. Imagínense ustedes que tienen que hacer cuatro o cinco ejercicios. Y no sé si, bueno, en este caso un ingeniero les va a dar tres horas, ¿no? Tres horas para cuatro ejercicios, entonces es nomás un poco corto, ¿no? Por ese motivo, yo les digo, hay que ganar tiempo. En todo lo que se pueda hay que ganar tiempo. Pero háganlo bien, para que, aunque sea lo que hagan, sea bien calificado, ¿no? Como es lo que les estaba diciendo hace rato. Ya. Para la parte del fusible, en este caso. Por si acaso no es para asustarles, ¿eh? Para animarles, no es bien. Aunque no sé cómo, pero se anima. Ya. Estamos hablando de lo que es para la parte de fusibles. Cuando hablamos, hablamos, eh, para lo que son los hornos. Ok. Cuando hablamos de hornos, en este caso. Eh, tenemos que seguir lo que es una igualdad. Esta corriente nominal del fusible. Directamente, va a ser mayor o igual a la corriente nominal de mi horno. Nada más. Ahora, esta corriente nominal del horno, ¿cómo la voy a encontrar? Es de la misma manera que hemos encontrado lo que es la del banco de capacitores, ¿no? Directamente, utilizamos la potencia nominal del horno. En este caso es esta, la de 25. Abajo, vamos a utilizar también lo que es raíz de 3. Por la tensión de nuestra red. En este caso, el mismo cuidado tienen que tener, ¿no? Que estamos hablando acá arriba, en kilowatts. De aquí abajo. En que tenemos que hablar en kilowatts. Ok. En este caso, esta corriente va a salir en amperios. Ya. Puede ser más bonito. Va a ser 25. Kilowatts. Sobre raíz de 3. Por 0.38. 0.38. 0.38 cabezas. Ok. ¿Cuánto sale esta? Alguien, por favor. 37.98. 37.98. 37.98. 37.98. Seleccionar una que sea mayor. Nada más. Ahora esto estaba por la página 13. Si no me equivoco. 13. 13. Aquí está. Aquí. Aquí. Necesitamos en este caso. Sí. Lice. ¿Por qué? Banco de dos. No se capaz. No se. No se. No se. Eso perdón. Es que. Mucho vibra. Es que uso mi celu como micrófono. Porque no tengo micrófono. Entonces. Con esta corriente. Nos vamos a abrir acá. Nuestra tablita. Y vamos a buscar uno que sea mayor. En este caso. Como tenemos 38. Prácticamente. Vemos de que no hay uno que sea. En este caso. Muy cercano. Tendríamos que tomar este directamente. Ok. Entonces. Lo que vamos a hacer. Las especificaciones. Especificaciones. Ya está. En este caso. Las especificaciones. Lo primero que vamos a colocar. Fabricante. Siemens. Tipo de fusible. En este caso. Silicet. El corriente nominal de mi fusible. De 50. Amperios. Tensión de trabajo. De mi fusible. Es de. 380. Bueno. 220 voltios. El corriente. La corriente. Y. La corriente. La corriente. De ruptura. En este caso. De nuestro fusible. En este caso. Eh. Como ustedes ya saben. Si nos vamos a las tablas. Está entre lo que es. Eh. aquí está entre 25 y 100 entonces en 380 nos va a salir directamente 70 kilo amperes aquí vamos a colocar directamente 70 kilo amperes y ya está, esta es la especificación de nuestro posible no se olviden siempre la llavecita y el nombre y ya está, nada más ahora en este caso esto lo voy a explicar aquí al lado estamos hablando de lo que son silicetas aquí fíjense en algo muy interesante acá tengan cuidado porque aquí dice día set cuando se vieran estas tablas tengan mucho cuidado tienen dos gráficos una abajo y una arriba la de arriba es para dia sets la de abajo es para silicets tienen que tener en cuenta eso cuidado si estén equivocando ok tomen muy en cuenta esa posición porque la verdad es fácil equivocarse no nos está apurado más que todo yo les aconsejo de que se impriman lo que son las todas estas tablas no las utilicen de forma digital porque es un poco más complicado darse cuenta cuando estamos hablando de en este caso cuando estamos hablando en este caso de una como se diría de un examen cuando estamos hablando de un examen es un poco más complicado ustedes sabrán utilizar las digitales porque parece tonto pero pareciera de que nuestra vista se cierra más al centro y cuando se cierra más al centro entonces vamos a ver en sí la parte de arriba y va a ser más fácil equivocarse no tengan en cuenta eso es más conveniente tenerlo en físico bueno aquí nos dice que nuestra corriente de sobrecarga es de 1000 amperios ustedes saben que directamente cuando hablamos de corriente de sobrecarga bueno una sobrecorriente en este caso es el mismo la misma manera de encontrar en los índices en los días perdón aquí está es corriente de partida del motor corriente de cortocircuito en este caso igual aplica lo que son las sobrecorrientes corriente de sobrecarga igual se vienen acá a esta parte de aquí abajo es lo mismo igual podemos utilizar entonces nos venimos acá en esta partecita y tenemos que buscar lo que son 1000 amperios 1000 amperios están acá en esta parte ya les he indicado que algunas veces cuando está más allá en nuestro alcance lo que es la escala y no encontramos lo que es en este caso una intercepción con la curva como son curvas en este caso de segundo grado es muy complicado lo que se llama encontrar un valor exacto entonces directamente se vienen acá y escogen este valor entonces la corriente de sobrecarga nos pide el tiempo nuestro tiempo en este caso de sobrecarga bueno de sobrecarga pliego de accionamiento el tiempo de accionamiento va a ser de 0.01 segundos simplemente para el inciso C ahora para el inciso D nos dice una corriente de cortocircuito y en este caso nos da el valor de corriente de cortocircuito 2.9 hasta el corriente de cortocircuito es de 2.956 amperios en este caso es lo mismo como se desviene en 2.900 está casi por acá y en este caso como no tenemos entonces directamente nos venimos y escogemos porque es lo mismo el tiempo de accionamiento 0.01 segundos ustedes se darán cuenta de que cuando hablamos de una sobrecarga y una corriente de corto para lo que son en este caso los posibles días son similares los tiempos no son muy distantes como se diría mayormente estas corrientes de sobrecarga están yendo casi por lo que son las prácticamente unas 5 o 6 veces de lo que es la corriente de que tenemos ahora estas de acá el corriente de corto es 7 o 8 veces más o menos son similares no son iguales pero más o menos la forma de encontrar es la misma eso eso es todo en lo que es la parte de selección es muy simple cuando se habla de hornos y bancos de capacitores es muy simple ok alguna duda alguna pregunta hasta acá que tengan tal vez ¿alguien tiene alguna consultita alguna preguntita? ¿no? bueno en caso de que la alimentación de la red sea de 220 ¿se tendría que ser una conexión delta en un ciclo de potencia? perdón no te escuché bien este medio de entrecortar ya en caso de que la alimentación de la red sea de 220 voltios ¿se debe hacer una conexión delta en el ciclo de potencia? claro que sí eso sí muy bien buena pregunta esta parte de acá si digamos como dice su compañero tengo una red de lo que son 220 voltios ustedes saben que 220 voltios es delta ¿no? entonces esto de acá esta partecita que estamos hablando directamente lo van a conectar en delta muy buena tu pregunta está para dibujar mi aplauso y ya lo que hacen es dibujarlo en delta ustedes saben cómo es una conexión en delta ¿no? es directamente así así y así ¿cómo se van a acordar de una conexión delta? son como unas S más o menos SS y una como una sonrisa se podría decir ¿no? SS sonrisa ya está ahora lo que estamos hablando en el caso de los hornos cuando estamos hablando de unos hornos igual se puede conectar en este caso estamos hablando de una conexión en estrella ¿no? así cuando estamos hablando de 380 voltios ahora por decirles esta es nuestra bobina nuestra bobina nuestras resistencias quiero decir eso ya he dibujado mal por memoria eso no es así si acaso no estoy dibujando bobinas no estoy dibujando resistencias esto de acá es así esto es el horn esto es el horn así son resistencias no son bobinas ¿ok? eso tengan en cuenta y no hay que olvidarse me gilé un ok entonces venimos acá estas son resistencias ya está ahora cuando digamos estamos hablando de un sistema de 220 voltios como dice su compañero igual de igual manera esto lo conectamos así SS sonrisa y ya está ok si se puede hacer la conexión delta como les estaba diciendo al principio depende de la red si es 220 delta si es 380 estrella lo mismo en el banco de capacitación si es 380 estrella si es 220 delta y ya está ¿algo más? ¿alguna pregunta tal vez que tengan bueno como tenemos 3 minutitos antes de que ya puedan ir a descansar primero antes que nada voy a lo primero que voy a hacer voy a tomar listo un cacho ¿sí? ya que estamos aquí ya listo como lo que les estoy comentando ¿dónde está mi llamo? aquí está entonces como tenemos un tiempito ahorita les voy a lo que es dar una breve introducción ya dieron ¿no? lo que son las exposiciones los que están en el tema de termostatos y presostatos o les toca hoy alguien que esté del grupo tal vez creo que fue el lunes el 14 es oxi termostato presostato de exposición sí sí y variadores falsedulos forciales ay 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 ok no van a dar entonces variadores de frecuencia ¿cuándo les toca? repitemos las fechas por acá es el 17 oxi el 17 entonces hay tiempo todavía para variadores de frecuencia ya eso una pequeña introducción a final fines de carrera claro sí sí les voy a hacer una pequeña introducción en este caso los finales de carrera lo que son son simplemente interruptorcitos ok es un interruptor que como bien ha dicho el ingeniero una de las clases sirve para lo que es en este caso hacer una inversión de giro ya ahora no siempre es para eso también es para hacer algunos procesos algunos procesos sí esta es la simbología de un de lo que es un final de carrera mayormente tienen el nombre de F ok F1 como final de carrera digamos hay dos tipos uno que es el normalmente abierto y otro que pueden ser también normalmente cerrados esto depende mucho de la utilidad que se quiera dar ok tienen dos tipos final unos que son así normalmente abiertos y otros que son normalmente cerrados en los tipos que hay de estos finales de carrera son varios hay muchos tipos entre ellos cuáles podemos mencionar acá les voy a mencionar algunos tenemos los de los de rodillo que llaman tenemos los de palanca ya tenemos los de palanca tenemos en este caso los que son rodillo y palanca tenemos los que son de palanca los de vástago también tenemos en este caso también vamos a tener tenemos rodillo palanca rodillo y palanca vástago vástago y rodillo también tenemos y esos son los que se me vienen a la mente por ahora pero hay más tipos son son como siete siete o ocho tipos más o menos que tenemos en este caso todos estos van a cumplir lo que es una misma función ¿no? pero el funcionamiento que van a tener en la parte de la punta es diferente en este caso este de acá es la simbología como de un final de carrera de rodillo también hay los de palanca los de palanca mayormente son finales de carrera así que aquí van a tener un contactito y aquí tienen una palanca acá mayormente y aquí van a tener lo que es su patita pues una vez va a venir acá una presión esto se cierra y para hacer contacto tanto para abrir como para cerrar ¿no ven? ahora esos de rodillo y palanca esos de rodillo que como les estoy mencionando mayormente son utilizados en lo que son la parte de manipulación de cajas ¿por qué? porque la punta como es de rodillo va a resbalar es como decirles tengo una cinta transportadora acá acá voy a tener el accionamiento de mi motor podría tener una cajita acá aquí arriba voy a tener lo que es ubicado mi finalcito de carrera de rodillo con esta caja va a ir avanzando va a llegar acá y va a tocar este final de carrera como esto es de rodillo esto va a rodar y va a permitir de que la caja avance y que esto que este contacto de acá suba y pueda lo que es cerrar o abrir un circuito donde no sé decirles embalar o demás cosas pasa un tiempo y se vuelve a habilitar esta parte para que la caja pueda seguir moviéndose ¿no? acá en la punta digamos cuando llegue puede utilizarse otro porque es otro final de carrera de rodillo podría ser o de palanca podría ser o de vástago podría ser también ¿no? cosa de que llegue acá y empiece el motor a cambiar de giro bueno a cambiar de sentido ¿no? y empiece a girar hacia izquierda y pueda la caja retornar mayormente para eso se utilizan lo que son los finales de carrera esta es la como se dice es la nomenclatura que se debe manejar en circuitos de mando estos finales de carrera mayormente bueno generalmente se aplican en lo que son circuitos de mando ¿ok? en circuitos de mando es donde más se utilizan estos contactos ¿para qué? para poder cumplir un lo que es un un proceso ¿ok? al igual de lo que son los contactos de presión máxima y mínima de un presostato o de temperatura máxima y mínima de un termostato es simplemente así tenemos acá bueno esta es la nomenclatura que se tiene ¿no? en este caso para uno que es un presostato esta es presión máxima y aquí vamos a poner otro este contacto tengan cuidado que cuando lo dibujen tiene que estar tocando esto es para presión mínima mayormente o generalmente cuando se habla de presión máxima es un contacto normalmente es al revés perdón es al revés ese de aquí es máximo y ese de aquí es mínimo ¿ok? mínimo ese de aquí es mínimo y ese de aquí es máximo ¿por qué el de máximo es el cerrado? porque este máximo se va a encargar de lo que es cortar en este caso el circuito porque si digamos pónganse de cuenta ¿no? de que estamos en un taller y hay por deciros un trabajador que prende la bomba y empieza a funcionar el compresor quiero decir empieza a funcionar y no tenemos este switch de presión máxima el compresor va a seguir funcionando y la presión va a seguir subiendo hasta que las tuberías revienten ¿ok? por este motivo este preso estatus de presión máxima es cerrado una vez de que alcance la presión máxima esto se abre y corta el funcionamiento del motor y lo mismo es para la presión misma para evitar que haya una baja presión una vez de que este de que este de que esta presión digamos sea lo suficientemente baja esto se va a cerrar para que se cierra y va a empezar lo que es el funcionamiento ¿no? lo mismo es para la parte del termostato es exactamente lo mismo solamente cambia aquí adentro aquí es temperatura mínima aquí es temperatura máxima ya cuando les toque lo que es la parte de presostatos y termostatos les voy a explicar cómo se debe hacer la nomenclatura cómo se debe colocar los rangos en el circuito de mando porque no es simplemente dibujar esto arriba en el circuito de mando hay que colocar lo que son los ajustes se podría decir de presión o también los ajustes que van de temperatura eso ya lo vamos a ver pero después esta es una breve introducción de lo que estamos hablando de finales de carrera y demás ya mientras tanto hasta que sea el examen vamos a seguir resolviendo ejercicios y cualquier duda cualquier pregunta ya que tengan ya saben me hablan nomás a cualquier hora y eso ok bueno chicos entonces descansen hoy si hemos acabado temprano nomás descansen y nos vamos a ver el día de mañana directamente hay alguien que ha ingresado al último su nombre por favor necesito para saber si es que está registrada en la lista que he tomado hace rato normalmente si cuando cierre la sesión se va a tomar automáticamente de nuevo pero por si acaso ya eso ya chicos entonces tengan un descanso de un rato y que les vaya muy bien con el ingeniero si nos vamos a estar viendo el día de mañana y les voy a tener práctica hasta mañana a mediodía como bien nos queda está bien gracias está bien que les vaya muy bien se cuidan se abrigan nos vemos gracias gracias gracias